Chavales, es hoy, es hoy, es el día, ha vuelto, he vuelto, soy yo, sí. Lo dicho, yo mira que sé que os dije, que me iba a ir a no sé dónde y luego a Córdoba. Tenía que ir a Mérida, al teatro, me fui por ahí de turismo cultural, empecé a ver museos, ruinas romanas, entonces estuve en un teatro romano aquí en España que se conserva bastante bien, donde también se hacen obras de teatro y lo ves como, pues coño, como lo veían los romanos, los romanos de hace siglos atrás. Una experiencia muy chula, muy bonita, inolvidable, la verdad, una obra de teatro que es la que me reí bastante. Y luego de eso es que empecé a hacer viajes por carretera, gente, o sea, empecé a hacer viajitos por carretera, enganché la feria de un pueblito por otro lado, estuve en la feria, pues eso, de pueblos súper pequeñitos y la gente en plan de, ¿qué haces aquí? Yo, pues yo qué sé, hermano, por la fiesta, la fiesta me puede. Me fui por ahí, o sea, me fui de casita rural por un lado, me fui con otros por otro lado. He estado en chaletitos de piscineo, he estado en mil sitios, o sea, he estado muy a gusto, he visto a bastante gente, me lo he pasado muy bien y sinceramente, tío, sentía que no tenía unas vacaciones reales, no un descansito, no, vacaciones de verdad, reales. Y mira que he hecho vídeos, he seguido haciendo vídeos y todo el rollo, pero vacaciones de verdad, es decir, coño, como cuando acababan las clases y no tenías nada que hacer, pues eso, ¿sabes? Lo mejor, bro, lo mejor, o sea, qué de tiempo, coño, me ha venido de puta madre. En serio, hacía 10 años o más que sentía, sí, los 10 años, que sentía que no había tenido vacaciones, tío, de poder tirarme un mes así, tocándome el pene, ¿sabes? Tocándome los ovoides, súper a gusto, tío, como lo que había cualquier persona normal. Pues yo por fin pude hacerlo y fui feliz, y fui muy feliz, cojones. Voy a intentar que los streaming vengan muy seguido, aunque sean más cortitos, pero voy a intentar sobre todo que los streaming sean con vosotros. Vamos a priorizar las charlas, que además es lo que más me gusta de los streaming, y vamos a intentar también hacer más cositas, rollo ver cosas, yo que sé, cualquier tipo de cosa donde podamos debatir vosotros y yo, más rollo reacción, memes, tierlis, preguntitas, cosas que creo que en streaming funcionan mejor, obviamente de vez en cuando haremos juegos, sobre todo cuando juguemos con gente o un juego así nuevo que de verdad tenga mucha gana y tal. Pero es muy posible que el tema de gameplay, sobre todo dependiendo de qué juego, lo vuelva a hacer grabando yo tranquilamente, porque me he dado cuenta de que lo disfruto más, luego lo puedo editar tranquilamente, lo disfrutáis más en YouTube también. Como que todo es mejor. Por ejemplo, sé que dije que iba a jugar el Hollow Knight en directo, creo que no es una buena idea, creo que es un juego que prefiero disfrutar y gozármelo, pero sí que lo voy a jugar y lo vais a tener en YouTube. ¡Eh! ¿Quién ha fallado ya el NoFap September, el primer día? ¿Cuántos? Sé que os habéis fallado un huevo. Oye, pregunta seria. Fornicar el acto sexual no cuenta como FAP, ¿verdad? No cuenta, ¿no? Entonces, tranquilos que yo me hago el NoFap September con la polla, nunca mejor dicho. Porque de cual forma tampoco iba a follar. Perdí a septiembre desde que te vi, bebé, sin bromas. A ver, ¿me estás diciendo que literalmente yo he prendido directo y en esta hora que llevamos de directo? ¡Una hora ya! Bro, ¿cómo echaba de menos hacer directo? ¿Me estás diciendo que literal, literal, te has estado tocando? ¿Conmigo? ¡Ay! ¡Qué tonta! ¡Tunazo! ¡Tunazo! ¡Nueve meses! Muchas gracias, Tunazo, que aparece aquí. Let's fucking go. Lo tengo controlado. Eh, un mes y pico sin hacer directo. Pero qué timing, ¿eh? Madre mía, ni él y yo jugantí en estos timings. Estás tú que no. Hijo de puta. Muchas gracias, tío. ¿Casi? Me he pillado. Sacándome un cacho de los dientes y casi me pillas tragando, te juro que me matas. Porque me he pegado un bote que no me acordaba ya de que había putos soniditos en este puto stream, hermano. ¡Qué puto susto me he dado! ¿Qué piensas cuando juegas un juego de terror? Yo me bloqueo y me ha dado por preguntar. Yo entro en pánico y me da por huir. O sea, de hecho, creo que tengo muy buenos reflejos ante el pánico, la verdad. Pero son reflejos a lo loco. O sea, por lo menos no me bloqueo. Pero sí que es verdad que es como… Y necesito como hacer muchas cosas muy rápido para sentir que de verdad estoy a salvo. Alguien me ha preguntado cuántas copitas llevas. No llevo ninguna, hermano. No llevo ninguna. Solamente soy pump. I'm so pump. Lo he dicho. Van a ser… Me saludas a tu comida. El panadero saluda. Toma. El pan te saluda. Me traigo cubiertos para comer con la mano. Soy así, ¿sabes? Porque, ¿por qué no? Ah, el topic me recuerda al caballo homosexual de las montañas. ¡Caballo homosexual de las montañas! Por cierto, antes era un 3 que se me coló él y la ente se burla de mí. V. V. Está haciendo caritas con dos puntos, pero el bot no está leyendo los dos puntos. Entonces, en vez de dos puntos V o dos puntos 3, está diciendo 3V. Uy, me hace mucha gracia. Esas canitas en la barba más maduro, más sabroso. Es mi ristra. O sea, tengo una ristra de canas aquí. Ya está. Ya. Es mi mechón. Tengo un mechoncito de aquí. De canas y ya. El resto de puta madre, pero el mechoncito, ¿sabes? ¿Te has jugado al LOL? Hostia, sí he jugado al LOL. Demasiadas horas perdidas en el LOL. El otro día volví a jugar a Valorant. Y me gustó. ¡Y me gustó! ¡No, no, no! No, no, no. Pero quiero jugar. ¡Oye, fieste! ¡Qué falo de mi fieste! ¡Aquí está uno! ¡Muy bien, muy malo! ¡Este es el pie! 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 ¡Uuah! ¿Cómo mantienes tan bien tu pelo? Pues me lo cuido bien. No lo lavo en exceso. Me lo desenredo de vez en cuando. Además, yo que tengo el pelo rizado. Mira qué pedazo de menina tengo ya. Me cago en la puta. Chavales, que me llega por la teta ya. Mira, mira. Porque lo tengo rizado. Pero si tiro para abajo, lo veas. ¡Su puta madre! Mira qué pedazo de pelo. Da un puto calor. Rapunzel me come los huevos. ¿Te harías rastas? Pues oye, a lo mejor en algún momento dado, cuando me canse de todo, ¿por qué? O sea, yo que sé, por hacer gilipollas. Pues oye, ¿por qué? Si solo te digo piropo, ¿sería un piropo? Oye, oye, si tú pasas por delante de alguien que te parece una persona preciosa y tú le dices, uff, piropo. ¿Piropo? Eh, piropo. ¿En verdad? Es una forma súper poco agresiva de demostrar algo, ¿sabes? En plan de... ¡Piropo! ¿Sabes? Eh, viene tu colega ahí recién con el cortecito CR7 bien lindo y tú le dices, y le dices, bro, piropo. Te vas a ir a la super discoteca un viernes por la noche y llegas a la barra y le dices a la señorita al lado, piropo. Y ya está. Y sigues a lo tuyo. Pero, ¿eh? Esa persona ya lo sabe. Piropo. Y de guerra, balazo. ¿Te imaginas? O te dice, escudo. Es verdad, es verdad. ¡Ah! Escudo. O sea, en plan, lo esquivé. Y era como, ya claro, hombre. ¿Y qué más? Si te he disparado yo con mis... Con mis super... Eh... 100.000 rayos de la muerte. Hombre. Mis 100.000 rayos superestelares de la muerte. ¡Ay! Lo esquivé. No. Así no se juega. Así no se juega. Me he inventado el nombre de los super 100 rayos interestelares de la muerte. No puedes esquivarlo. Lo siento. No puede ser. Tendrías que... Si a lo mejor me dices barrera superprotectora de la Vía Láctea Canxina, pues ahí te digo, oh, se ha cubierto. Se ha cubierto porque ha usado la barrera superprotectora universal de la Vía Láctea. Entonces, claro, ahí sí. Ahí ya no se puede hacer nada. Eso es verdad. Hay que decirle... Yo jugaba un juego con mis amigos de pequeño, que nos medio inventamos un poco, en el que literalmente teníamos que decir pum y el nombre de la otra persona si éramos capaces de verle. Y era como si automáticamente lo hubiéramos disparado. Y teníamos que llegar de un punto a otro de mi patio, de mi urbanización y tocar una columna diferente de cada lado, ¿no? Era una gilipollez de juego. Lo llamamos invasión. Y era superdivertido. Era una gilipollez muy tocha. Porque luego empezamos a hacer cosas, rollo, ponernos toallas encima. Entonces, a lo mejor era una persona con siete toallas encima, ¿vale? Para que no se le reconociera. Entonces, claro, no le podíamos decir pum y el nombre porque no le estábamos viendo. Entonces, la otra persona tenía que ir corriendo a destaparle y demás. Parecía una gilipollez, pero tenía muchas mechanics. Era bastante divertido, la verdad. O sea... Putin. ¿Te imaginas ese Putin? No, hombre. ¿Te imaginas que de repente pone Putin, Lord of Russia, se ha suscrito a tu canal? Y te metes dentro y ves que tiene el verificado y la foto. Tú, se me caen los huevos en un momento. ¿Te imaginas, tío? ¿Conoces el juego Evolve? Hostia, así lo conozco, hermano. No te dais tu idea de cuánto. ¡El palo! ¡El palo, tío! ¡El palo! Los muy antiguos de mi canal, muy antiguos, sabrán de el Evolve y el palo, tío. Todos los focos y el ordenador y todo. En un ratito, porfa, cuesta mi abuela al lado. ¡Ande que te folle! A ver. ¿Te imaginas que ahora me viene y me dice mi abuela me ha desheredado o algo así? Mi abuela me ha pegado y luego se ha ido. Bueno, a disfrutar del stream, Penny. ¿Por qué esto es tan bueno? Porque mis padres follaron con muchísimo amor y cariño. Y me hicieron muy bien, la verdad. O sea, mis padres tuvieron una noche magistralmente increíble donde en una explosión... increíble de amor, cariño, comprensión y ternura... Yo fui, pues como la galaxia, ¿no? Creada en una especie de Big Bang. Que en este caso procedía de las pelotas de mi padre. Y que entró vía láctea hacia lo que viene siendo el universo, ¿no? Que es ese interior de mi madre que es gigante como su corazón. Porque, claro, tiene que ser gigante para abarcar semejante corazón. Y de ahí nací yo. Tan bien hecho. Soy una creación divina. Y ya está. Por eso soy tan guapo. ¿Te ha quedado claro? No me gusta nada el Bindino Faisak. Ya sé que a mucha gente le va a petar la cabeza porque ¿cómo te pueden gustar los Bullet Hell y no jugar al Bindino Faisak? Ya lo sé. Pero es que tiene cuatro direcciones. Lo he explicado mil veces. Bindino Faisak tiene cuatro direcciones. Lo siento, necesito las ocho direcciones. Ya, joder. Pero me refiero a nivel de disparo, ¿vale? A nivel de disparar. Sí se puede, pero con un ítem especial. ¡Bro! Hablo de normal. De una mecánica de juego. No de un ítem especial. Coño. Y es que tú te pones y la mecánica es la que es. ¿Vale? ¡Hostia! Pues claro. Y seguramente en vez de disparar lagrimitas, en algún momento disparar rayos láser por el culo. Pero no me puedes decir que es que el juego va de disparar rayos láser por el culo. Porque el juego no va de eso, ¿verdad? Pues igual, el juego no se puede disparar en ocho direcciones. No se puede. Porque te hace falta un objeto. No se puede. Es con un objeto. ¡Coño! Vamos a dejar ya de ser tan... Si juntas un gato y una tostada, creas un agujero negro. Creas al Nyan Cat. Al gato que va por ahí volando. Y claro, como no podía caer ni por un lado ni por otro, hizo una energía infinita y salió disparado volando. Así nació Nyan Cat. Y luego nació Da Nyan Cat. Pero eso es otra historia. Si bailas como Auron, te doy dineros. El baile este de él... Se pone así. ¿No hace así como en los vídeos cuando empieza así? Un papure. ¿Qué es un papure? ¡Oh, no! La mierda del... Y mover así la faldita. ¡No, no! ¡No! Yo es que eso lo tendría que hacer de espaldas para que me vierais el tremendo culazo que me gasto, hermano. Es que sí. Es que... Es como muy raro, tío. No sé. Es como... Y luego... ¿Qué haces así? ¿Qué pasa? ¿Te ha picado algo? ¿Te rascas? No sé. Es muy raro, tío. No entiendo los bailes de TikTok estos raros, tío. Ya te lo digo. Oye, gente. Estamos a 20 subs de hacer 100 subs en el primer día. De vuelta. Estaría bastante chévere. No voy a decir que tengáis que hacerlo. Pero sí voy a decir que es literalmente día 1 de mes. Y que he vuelto yo que soy la hostia de especial. Entonces, ¿esos primes de principio de mes? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis primes? ¿Dónde están? ¿No vais a darme dinero? Necesito dinero. He vuelto. Quiero dinero. ¿Por qué no me dais dinero? ¿Por qué no me dais dinero? ¿Eh? ¿Por qué no me dais dinero? ¿Eh? ¿No es el momento de darme dinero? ¿Os habéis para pensar que a lo mejor podríais darme dinero? Así como idea. De repente decir... ¡Eh! Voy a darle dinero. Pero no en plan... No os obligo. Pero... ¿Y si me dais dinero? ¿Os habéis parado? Es un concepto interesante el tema de... ¡Ey! ¿Y si le doy dinero? No, hombre, no. El que pueda, el que pueda. ¡Ojo! No. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Me ha destruido. Me ha destruido con un monosílago y dos letras. Y ya está. Y con hoy soy un bizcocho tremendo potocho. Chavales, nos vemos en McDonald's. ¡Mua!